Buenas, hoy estoy en World of Warcraft para hacer más logros de Pandaria. El logro que voy a hacer hoy es el de Metalocaliptico, que el nombre mola mucho en inglés, es mucho más fácil de pronunciar que en castellano. Se hace en Pandaria, en la isla del trono, que aquí es donde estoy, y el objetivo es derrotar al señor del metal Monohan con 10 acumulaciones de oleada de poder. Es un logro de misión de Pandaria, es bastante fácil, a mi no me ha costado mucho, y lo que se trata es en la isla del trono, en una plaza, en las coordenadas aproximadamente 55.5 o 28.5, que es ahí donde estoy yo ahora. Ahí se encuentra el señor del metal Monohan y los NPCs que dan el bufo de oleada de poder. Cada carga de oleada de poder dura 12 segundos, y se va acumulando. Cuando matamos a uno, nos da, se cae, deja una chispa, la cogemos y nos da 12 segundos. Cuando cogemos la segunda chispa, se le suma 12 segundos, ¿vale? Si ya está un máximo de 2 minutos que puede durar el bufo. Solo hay 6 NPCs que dan el bufo de oleada de poder. Por lo que, como lo vamos a hacer, es, los NPCs son estos, que se llaman Electrocutor Sunset, y lo que hay que hacer es, están en dos grupos, bueno, en dos grupos, uno solo, y luego en un grupo de 5. Vamos a matar el grupo de 5 para conseguir las 5 primeras cargas. Nos vamos a esperar 30 o 40 segundos, y vamos a matar el que está suelto, para renovar las cargas. Y ya nos vamos a empezar a matar al señor del metal, Monohan. Ahora, y mientras lo matamos, nos irán respawneando los Electrocutores Sunset, y los iremos matando para ir renovando el bufo. Ahora, hasta que lleguemos a 10, que con 4 del grupo de 5, de los primeros que hemos matado, ya tendremos 10 cargas, si lo hemos hecho bien. Y ya podremos matar al Monohan este, que es que tiene un nombre, el señor del metal Monohan, un poco más largo, y no lo hacen. Y nada, ya con las descargas lo matamos y sacamos el logro. Bueno, si vemos que se nos van a acabar las cargas, o sea, el bufo, lo que tenemos mientras matamos al boss, al jefecillo, al mini jefe, lo que tenemos que hacer es matar más Electrocutores Sunset. Yo aquí ya tengo 6 cargas, y voy a empezar a matarlo, para que lo veáis. Yo, mientras os iba explicando, si sabéis, fijaos, iba haciendo más o menos lo que he dicho. Vale, nada, yo estoy ahí, ya esperando a que respawne los del grupo de 5, que los he ido matando casi a la vez, pero de uno en uno, para que ahora me salgan uno detrás de otro. Vale, no tener que se me acumulen 7 bichos ahí con el boss. Aparte, el bufo este que dan, que es la chispa esa que he cogido ahora, cada carga da un 10% más de daño, así hasta llegar a un 100%, que son las 10 cargas los 2 minutos. Lo que hay que intentar es no perder los 2 minutos cuando llegue el momento. Da tiempo de sobra, porque tenemos un 100% más de daño. El bicho tiene unos 7.700.000 de vida, creo, pero vamos, se hace bien solo. Aquí, mientras lo estaba haciendo yo, ha venido uno a hacer la misión, porque es un bicho de misión, y tenía miedo que no matarlo con las 10 cargas, y ya me he puesto a matarse los bichos. Ah, pero se hace de sobra. Y nada, una vez, bueno, ahí ya habéis visto, ya me he tirado culons y todo para matarlos rápido los bichos, que no me fastidiará el otro. Y nada, es eso, matar 6 bichos, ponernos a matar al jefe, y mientras matamos al jefe, matando a los que nos van respawneando, hasta tener las 10 cargas y luego matar al mono Han. Ahora ya conseguiremos el logro de, así lo digo bien, metalocalíptico, que lleva acento en la primera ahí, que no sepáis. No sé por qué, pero lo lleva. ¿Vale? Nada, espero que el vídeo os sirva, que si no tenéis el logro, lo hagáis, y mañana más. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!